Bueno, aquí les presento a Solitario. Es el pollito que se quedó, no solo, no solo porque la mamá lo dejó. Supuestamente ellos tendrían que estar durmiendo solitos en el árbol. Pero, como todos saben, se lo llevó este... Los otros se lo llevaron, pues. Y en la tarde, él solito busca allá. Él llega a la puerta de atrás y nos llama, nos habla. Nos dice, ya estoy listo para dormir. Así es de que, a ver, él solito ha sobrevivido. En medio de tres pastores alemanes. En medio de dos hermanas que no lo quieren. Y en medio de otros animales que viven allá atrás. Grandes. Un gallo y dos gallinas. Una gallina que es bien brava. Y ha sobrevivido. O sea, el Señor los ha programado para que sepan cómo cuidarse. Es un milagro realmente. Todo es un milagro. La vida completa. Es un milagro. El Señor.